Música Seguimos conectados a la vanguardia agrícola A través de este tu programa Arando Ciencia Resaltando el conocimiento científico que genera el INEA Y el saber popular de nuestras productoras y productores del agro venezolano En nuestra edición de hoy estaremos hablando sobre el cultivo de café Veremos cómo se hace alimento balanceado para el ganado Pero en primer lugar hablaremos del control biológico de la rata arrocera con esta ave Música Conozcamos hoy la importancia del uso de la lechuza de campanario En el control biológico de roedores en el cultivo de arroz Desde el municipio Francisco de Miranda del estado Huarico Se le conoce como lechuza de campanario Porque con frecuencia hacen sus nidos en las torres de iglesias U otras edificaciones de altura considerable Estas son de gran capacidad depredadora de roedores Principalmente ratas Por ello los productores de arroz Suelen tenerlas en sus siembras como control biológico Esta es una medida de control que vienen utilizando los productores de arroz Para disminuir las poblaciones de ratas que causan daño en su cultivo de arroz Tiene la ventaja de que se elimina una gran cantidad de animales sin perjudicar el ambiente Los productores colocan los nidos en árboles o construcciones que estén cercanas al cultivo Y las lechuzas llegan solas Este es un método que es menos costoso desde todo punto de vista Desde el punto de vista del ambiente y desde el punto de vista económico Porque un nido artificial va a durar entre 3 o 4 años Si usted lo coloca en la intemperie y se lo coloca en una construcción Va a durar más allá de 5 o 6 años Y la lechuza a pesar de que se reproduce una vez al año Ella va a utilizar el mismo nido durante los 5 años Que la misma pareja va a utilizar el mismo nido durante los 5 años Además esta alternativa disminuye grandemente la cantidad de químicos tóxicos Que se utilizan para eliminar los roedores que perjudican dichas siembras El café es uno de los cultivos con más historia en Venezuela Acompáñanos a conocerlo El café es la tercera bebida más consumida del mundo después del agua y el té Su cultivo ocupa a varias decenas de millones de campesinos En más de 70 países tropicales Y su producción representa cerca del 4% del comercio mundial total de productos alimenticios El café es un rubro que lo podemos dividir en 4 etapas La primera etapa es la semilla La segunda etapa es la parte de germinadores y viveros Y la tercera etapa la podemos llamar manejo del cultivo Y la última etapa que sería la parte de la comercialización del cultivo La caficultura es la producción, el uso racional del suelo El uso racional del ambiente Y que considere la parte económica que es importante Que se considere la parte ambiental Que se considere la parte humana, la parte social Y en realidad los caficultores que están en la parte alta Producen y ahí se produce el agua Entonces para nosotros también es ambiente Y por supuesto es tecnología La caficultura es tecnología porque se requiere tecnología Para una buena producción, una producción sana del café El café es un cultivo permanente Se siembra y empieza a producir después de 4 años Su vida productiva puede ser mayor a los 20 años Y su producción se genera de forma anual En Venezuela la producción de este rubro Se genera en los estados portuguesa Lara, Yaracuy, Mérida, Monagas, Sucre, Anzuategui, Trujillo y Táchira Hoy aprenderemos a preparar una dieta integral para ganado bovino Como recipiente se puede utilizar un tambor plástico de 200 litros picado a la mitad Luego se llena la mitad de este con pasto cortado en porciones de 5 a 10 centímetros aproximadamente También puedes colocar maíz, sorbo en granos y leguminosas Posteriormente se incorpora gallinaza en un volumen que represente la cuarta parte del recipiente Arroz Paddy o en concha en un 10% de este Y suero de queso y melaza en un 7% Finalmente se agrega 1% de sales minerales para completar la mezcla Se procede a mezclar todos los materiales hasta obtener un producto homogéneo Así se tiene un alimento balanceado con elementos nutricionales tales como proteína, energía y minerales Esta mezcla sirve para la alimentación de 10 animales aproximadamente ¿Cómo se denominan los elementos nutritivos del suelo que requieren las plantas en mayor cantidad? Macroelementos, oligoelementos o microelementos Agricultura en lengua de señas venezolanas Semillero Definición de semillero Dentro de semillero los elementos nutritivos del suelo que requieren las plantas en mayor cantidad? La respuesta correcta es macroelementos. Hoy, en Arando a Fondo, Izmir Barreto nos trae un reportaje sobre el laboratorio de suelos del Estado de Yaracuy. En el municipio Peña del Estado de Yaracuy, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas ofrece una serie de servicios a través de laboratorios de suelos, aguas, plantas, fertilizantes y enmiendas. Acompáñanos. Dar una respuesta oportuna y ofrecer un servicio confiable y de calidad es lo que ha caracterizado por más de 50 años a laboratorios de suelos, aguas, plantas, fertilizantes y enmiendas del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, ubicado en la estación local Yaritagua del municipio Peña, Estado de Yaracuy. Este laboratorio posee ya 59 años de servicio. Inicialmente comenzó con análisis de pH y conductividad eléctrica al servicio de lo que tiene que ver con respecto al funcionamiento del laboratorio, todas las muestras que ingresan, las determinaciones que se realizan. Una vez recibida la muestra, estas pasan a los respectivos laboratorios. El tipo de análisis que se le realiza con mayor frecuencia es el de suelos. En el caso de suelo, realmente esta es la prioridad de este laboratorio, así se consiguió hace muchos años, pero afortunadamente abarcamos en la región centro-occidental otro tipo de análisis. Y desde el punto de vista de investigación, colaboración con universidades, también llegamos a un convenio y podemos realizar análisis diferentes a los ofertados. Todo esto con apoyo de metodología, de analistas y contamos también con la red de laboratorios de suelo a nivel nacional, somos ocho laboratorios. Tenemos un sistema de gestión implementado desde hace algunos años y estamos en vías de acreditación. Ese es un proceso también importante que le da un valor agregado a todo el trabajo que este laboratorio tiene de hace muchos años. Los análisis por lo general están listos entre ocho y quince días hábiles. Eso va a depender de las exigencias que tenga el usuario y de cómo se entregue la muestra, ya que en épocas de lluvia los suelos tienden a retener mucha humedad, por lo que la muestra tiene que pasar por un periodo de secado y por ende el resultado se retrasa. Pasan por un proceso de verificación de la técnica de muestreo, la ubicación, el cultivo requerido, si necesita recomendación o no, se da entrada al proceso técnico. Un procesamiento de muestra requerido para realizar los análisis independientemente de la muestra, si es agua, si es suelo, si es planta o fertilizante. Una vez que las muestras se procesan y se analizan, el paso final es la entrega de un informe con los resultados e interpretación, que indican si los niveles de elementos nutritivos son suficientes o no, con la recomendación en el cultivo que solicite el productor, bien sea fertilizante, orgánico o inorgánico, y se especifica la cantidad adecuada. Acá, de acuerdo a la información que se genera con el productor, que es el que sabe cómo es su campo, se describe cómo es su campo, cuántas hectáreas tiene, qué cultivo quiere, se le dan recomendaciones de cómo sembrarlo, de dónde comprar la semilla, y finalmente se le da esto, esto es la recomendación. Se describe el suelo, se le dice cuánto debe agregar, que sea ecológico, que no exceda las dosis, y se le dice dónde comprarlo. El costo de los análisis realizados por este laboratorio es simbólico, considerando que es el único que se encuentra en la parte centro-occidental del país, atendiendo a los estados Lara, Portuguesa, Falcón, Zulia, Aragua y Carabobo. Una respuesta oportuna y de calidad es lo que ha caracterizado a este laboratorio por más de 59 años. ¿Sabías que los macroelementos del suelo más importantes son el nitrógeno, el fósforo y el potasio? No te apartes y continúa conectado. Esta semana les presentamos los embalses del estado huárico y su potencial acuícola. Esta publicación muestra la importancia de los embalses para el desarrollo sostenido de la sociedad, expone la estructura, funcionamiento y características de estos ecosistemas tales como ubicación, composición de la ictiofauna y composición del plactón en cada embalse. Copias de este libro están disponibles en las oficinas del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas ubicadas a nivel nacional. Yaraquí es el primer estado de Venezuela en producción de aguacate. Conozcamos sobre este cultivo. El aguacate es un frutal originario del continente americano de gran difusión y consumo en el país, por su valor nutritivo y múltiples empleos en la industria farmacéutica y de cosméticos. En Venezuela, los estados donde se produce este importante rubro son Yaraquí, Carabobo, Sucre y Miranda. Se cree que su lugar de origen es Guatemala y México, pero se ha venido extendiendo a nivel mundial en áreas tropicales y subtropicales. El principal productor mundial de este cultivo es México, quien consume muchísimo aguacate y exporta mucho hacia Europa. En Venezuela ha venido cobrando bastante importancia y el estado de Yaraquí es el principal productor de esta fruta. Tenemos alrededor de 5.000 hectáreas sembradas del cultivo y generalmente está localizado en los municipios Cocorota, Independencia, Sucre, Aristides Bastidas. Esto porque es una zona, somos un estado con mucha potencialidad para el cultivo del aguacate. La composición genética del aguacate ha determinado la formación de razas caracterizadas por tolerar diferentes temperaturas, estar adaptadas a suelos bien drenados y a su vez ser resistente a suelos alcalinos y tolerantes a enfermedades como la antracnose. En esta oportunidad conoceremos que son los caprinos desde las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas INEA ubicado en el estado de Olara. El caprino, o mejor conocido como la cabra, es un animal que se destaca por su rusticidad, precocidad, docilidad y adaptación al medio ambiente. De origen asiático es una especie estrictamente productora de leche, aunque también constituye una especie productora de carne, cuero e incluso pelo. Como ustedes pueden ver en este momento tengo una cría, un mestizo de la raza criolla por Nubian, pueden ver su oreja colgante, característico de la raza. La cabra es un rumiante, al igual que la vaca, que se alimenta básicamente de pasto y entra dentro del orden de los animales que se denominan consumidores de concentrados. Debo aclarar que no es concentrados comerciales, sino que son animales especializados, al igual que la jirafa, de seleccionar las partes más nutritivas de las diferentes plantas. En Venezuela, como podemos decir, que la mayoría se encuentra de forma extensiva, son rebaños que se sueltan en la mañana, se alimentan en la pradera o en la sabana, dependiendo la zona donde se encuentra ubicado el animal y se recogen en la tarde. Históricamente fue llamado la vaca del pobre, hoy en día yo creo que la cabra ha ganado su espacio y los mismos productores reclaman que no se le diga chivero, sino que se le llame ganadero caprino. El caprino constituye el más valioso animal doméstico para miles de familias campesinas de las zonas áridas y semiáridas del país. Hoy estaremos conversando de las bacterias, desde los laboratorios de protección vegetal del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Las bacterias son la forma de vida más antigua de la Tierra. Sobreviven y prosperan en los ambientes más difíciles como manantiales, pozos de ácidos, en grietas de la Tierra, pueden estar sin luz, sin aire y en temperaturas hasta de 250 grados centígrados. Las bacterias son microorganismos unicelulares. ¿Por qué unicelulares? Porque tienen una sola célula y son microscópicos. ¿Por qué? Porque son muy pequeños y miden de 0.5 hasta 5 micras. Solamente se pueden observar en microscopios ópticos. Ellas están constituidas morfológicamente por un flagelo. Los flagelos son unas estructuras que le dan la movilidad a la bacteria. Son pequeñas pero tienen alargada un hilito que es lo que le permite a la bacteria movilizarse en cualquier medio. Y bueno, en el país tenemos una gran gama de bacterias reportadas causando daño en diferentes cultivos de importancia económica en el país, en los cereales, las hortalizas, las leguminosas. No todas las bacterias producen enfermedades, solo el 1% de ellas son prejudiciales. Las demás bacterias tienen funciones útiles para la vida. Por ello, son de vital importancia para la humanidad. Desde la calidad tierra de la ciudad crepuscular de Venezuela, conoceremos sobre los cultivos semiáridos. Los cultivos de semiáridos son conocidos de esa manera porque se adaptan a condiciones de clima poco benevolentes. Esas condiciones son altas temperaturas, bajas precipitación y una alta cantidad de evaporación anual. Las especies del semiárido deben generar ciertas características físicas y genéticas para poderse adaptar a esas condiciones. Este tipo de cultivo tiene morfológicamente una característica básica por la cual la podemos reconocer. Es que sus hojas son hojas acanaladas que le permiten tomar la humedad básicamente nocturna y con esa humedad se mantienen durante todo el año. ¿Por qué? Porque estos cultivos que nosotros llamamos del semiárido son cultivos que se producen de secano, o sea, no requieren riego y son básicamente cultivos que se adaptan a esas condiciones y requieren poca humedad. Esos cultivos básicamente son la piña, el sisal, la sábila y una que en realidad no es un cultivo, pero es una especie que nosotros le hemos manejado, le hemos denominado como un cultivo, que es el cocuy. No es cultivo, pero es una especie del semiárido que también tiene las mismas características y se aprovecha también por los agricultores de esa manera. Las zonas áridas y semiáridas son unidades geográficas y ecológicas, donde predominan condiciones de sequedad extrema. Los suelos son de poca profundidad, pedregosos y líticos, con escaso desarrollo, pobres en materia orgánica y en fósforo. Así concluimos Arando Ciencia por el día de hoy. Recuerda visitarnos en nuestra página web oficial www.inia.gov.be También puedes seguirnos en nuestra cuenta en Twitter como arroba Inia Venezuela y en Facebook como Inia Venezuela Oficial. Hasta la próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.